12 meses después y estamos a 5 países más por abrir y uno de ellos es el suyo. ¿Cómo estamos haciendo esto? Estamos expandiéndonos porque con nuestra tecnología estamos ayudando a muchísima gente a tener una mejor calidad de vida. ¿Cómo lo hacemos? A través de la nutrigenómica y de esto no les voy a contar yo, les voy a contar una amiga y una socia. Ella es pedagoga de profesión, pero ha trabajado muchísimo tiempo en corporativos como Walmart, etc. Y el día de hoy está desarrollando este proyecto por lo que hay aquí, por lo que pude encontrar. Sin más se las presento, ella es Ana Luisa Larrazábal Elite Pro 6 y pues espero que la escuchen. Ana, me da mucho gusto presentarte. Déjame quitarte el micrófono, si te puedes quitar tú el micrófono, por favor. Como mamá, como esposa y como mujer de negocios, quiero que nos cuentes sobre esta tecnología. Bueno, pues hola, buenas noches España y Europa y buenas tardes México. La verdad es que es un privilegio poder compartir esta información con ustedes. Muchas gracias, Paola, por esta introducción. Como bien ella dijo, bueno, pues yo soy licenciada en pedagogía, trabajé mucho tiempo en el mundo corporativo, he sido empresaria, pero siempre he sido una apasionada en los temas de salud. Y cuando tuve el privilegio de que personas como Paola y Patti Lizama compartieran esta información conmigo, pues bueno, llevaba mucho tiempo estudiando la importancia de lo más avanzado en tecnologías de la salud y que pudiera ayudar a que las personas tuvieran una mejor calidad de vida. Hoy es una realidad lo que está sucediendo en la medicina, en la nutrigenómica, la epigenética, acerca de cómo hoy todo lo que son componentes naturales en beneficio de la salud es una gran posibilidad de transformar nuestra calidad humana. Así que, hablándoles un poquito de mí, mi mamá, que por cierto es valenciana, pues bueno, le diagnostican hace cuatro años Alzheimer, por lo que cuando yo reviso esta información y encuentro todo lo que esta tecnología podía hacer por ella, y posteriormente mi hermano con espondritis anquilosante, una artritis degenerativa muy agresiva, revisé toda la ciencia que respaldaba esto y dije, guau, yo no me lo puedo perder para mi familia. Y sin duda, pues tuve también una visión muy grande, decir, yo quiero ser parte del equipo pionero, donde puedo ayudar a muchísimas personas, tanto a cambiar su salud, como a generar fuentes de trabajo, comercializando una tecnología única en su clase y que realmente tiene ciencia verdadera. Entonces, bueno, hoy, si quieres, Pau, regresa al tema de las banderas, no importa, nada más como para hacer un poquito de hincapié, hace tres años que yo inicié este proyecto, pues estábamos únicamente en muy poquitos países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, y estaba introduciéndose en México únicamente con una de nuestras tecnologías. Sin embargo, pues decidimos ser pioneros y lanzarnos y hoy tener la satisfacción de compartirles que esta tecnología permite diversificar ingresos, permite ser dueña de lo más importante que tú tienes en la vida, que se llama tiempo, ser dueña de tu agenda. No sé las razones por las que las hayan invitado aquí, pero déjenme decirles que son muy afortunadas, que la persona que las invitó de verdad tiene una estima muy especial por ustedes, ya sea por un tema de salud o porque tengan una visión tan grande que es la visión empresarial. Y si no, ustedes piensen en cuántas personas en el resto del mundo están pidiendo una oportunidad de cambiar su vida. Entonces, hoy estamos hablando de España, ustedes tienen la oportunidad, pues, de ser de los primeros y que no importa en qué parte del mundo te encuentres, tú puedes comercializar en todos tus países. Entonces, bueno, yo ahora sí, si nos vamos a la siguiente, Pau, les voy a compartir un poquito de lo que es la ciencia que respalda nuestra tecnología. Antes que nada, bueno, pues, cuando yo entendí la importancia de lo que era el estrés oxidativo, yo dije, yo soy pedagoga, yo no soy doctora, pero tengo que entender que a partir de los 20 años resulta que nuestro cuerpo empieza a envejecer. Así que absolutamente nadie se escapa de la enfermedad más importante que se llama envejecimiento. Nuestras células se empiezan a oxidar, de ahí, si le damos a la siguiente, Pau, nos empezamos a oxidar y, pues, nuestro cuerpo produce lo que se llama, pues, una inflamación celular. Y empezamos a producir radicales libres, que es la defensa del cuerpo contra todo lo que está sucediendo externamente. Por lo tanto, pues, ¿qué sucede? Que dependiendo de nuestra genética interna, nuestros hábitos y nuestra predisposición, pues, nuestras células se empiezan a oxidar y empezamos a generar lo que se llama estrés oxidativo. Bueno, pues, un dato muy importante que no es ustedes, yo me fui de espaldas, cuando leí que tu cuerpo produce 300 sextillones de radicales libres cada 24 horas. Dije, eso es una locura. Ahora, imagínense, una persona con una condición de salud, evidentemente, pues, el cuerpo está defendiéndose aún más. Si nos vamos a la siguiente. Bueno, pues, imagínense todos esos ceros que vieron ahí. Así que, bueno, como les decía, el estrés oxidativo, yo, sin ser doctor, lo único que tenía que entender es que nuestras células, y hoy lo que dice la epigenética, y déjenme decirles que España, pues, es un país que está a la vanguardia de lo que es la nutrigenómica, pues, bueno, estamos hablando de que nuestras células se expresan en la forma como se alimentan nuestros pensamientos, nuestras emociones están oxidando. ¿Qué sucede? Que absolutamente todos nuestros órganos se empiezan a afectar. Por eso es una realidad, y no podemos decir que, bueno, pues, yo siempre me alimento bien, si a lo largo de mi vida, pues, mis hábitos siempre han sido los mismos. Oye, es una realidad que la enfermedad ya no respeta ni edad, ni condición social, ni hábitos, ni estilo de vida. De repente hay personas que decimos, oye, esta niña que tiene 15 años y tiene cáncer, ¿no? O esta chica que tenía un excelente estilo de vida y hoy, pues, resulta que tiene una enfermedad de sistema inmunológico o tiene artritis. Entonces, fíjense qué importante entonces que absolutamente observar cómo todos nuestros órganos están expuestos a oxidarse y que dependiendo, pues, esto, nuestro estilo de vida, se empiezan a ver afectados, ¿no? Desde el corazón, la piel, los riñones, las articulaciones, el pulmón, el cerebro. Todos, todos nuestros órganos están ligados al estrés oxidativo. Todas las enfermedades, si ustedes pasan por su cabeza, oye, tal persona que tiene tal enfermedad o tal padecimiento está generando estrés oxidativo. Sí, nos vamos a la siguiente. Así que, bueno, yo les preguntaría, si ustedes recuerdan, antes de los 20 años, cómo estaba su energía, cómo estaba su vitalidad, si necesitaban tomarse algo, ¿qué necesitaban? ¡Nada! No, se desvelaban, teníamos examen, estudiábamos dos horas antes, este, como dice en España, se iban de marcha y regresaban y estaban como si, como si nada. Yo estudié en Pamplona, en la Universidad de Navarra, ya hace varios años, y precisamente, pues, tenía yo 20 años y me acuerdo que aguantaba muchísimo, la gente fumaba muchísimo, tomaba muchísimo café y estaba en pila, ¿no? Hoy por hoy, ¿cómo está nuestra energía, cómo está nuestra vitalidad? Pues, precisamente por eso, porque científicamente he mostrado que a partir de los 20 años se nos apaga un switch interno que es la producción de nuestros propios antioxidantes. Vamos a la siguiente. Ok, entonces, bueno, pues, resulta que hoy nosotros tenemos en nuestras manos un avance científico muy importante que es cómo nosotros podemos volver a producir nuestras propias enzimas antioxidantes. Imagínense esta oportunidad, la diferencia entre que yo tome antioxidantes y hacer que mi cuerpo los vuelva a producir. Esta tecnología que ustedes están a punto de ver, que de verdad, yo me sentí como estas películas futuristas que dije, no es posible. Cuando yo entendí que todo este mundo de la suplementación que salió de moda y donde la gente se toma un montón de cosas como de antioxidantes, suplementos y vitaminas, resulta que eso, pues, ya quedó atrás, como en la época de los celulares, que el celular, pues, todo el tiempo, hoy tenemos un iPhone, ¿no? Y antes, pues, teníamos un Vipen y después un celular, ¿no? Y siguen siendo excelentes. Pero hoy, lo nuevo, lo rápido, pues, es tener un smartphone, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que resulta. Esto es este avance científico de cómo nosotros hoy, a través de esta tecnología que está respaldada ni más ni menos por el Instituto Nacional de Antienvejecimiento, que es la máxima autoridad en medicina. Déjenme decirles que también yo quedé muy sorprendida teniendo a mi madre española y a mi hermano, que ahora radica en Alicante, y que yo le dije, pues, tenemos que abrir España, tenemos que compartir esta información, ya está validada por la comunidad científica europea. En el PuffMed, en Estados Unidos y en Europa, si ustedes buscan PuffMed Europa, que después la persona que les invitó les puede compartir esta información, pueden ver los artículos que respaldan cómo esta tecnología es capaz de reducir y eliminar, imagínense, un millón de radicales libres por segundo a segundo. La diferencia, entonces, entre que yo tome un kilo de antioxidantes, un montón de naranjas, un montón de vino, que bueno, en España nos encanta el vino, no lo vamos a dejar de tomar, todo suma, las naranjas valencianas deliciosas, que también suman, y las uvas espectaculares, también de un montón de partes, pero la diferencia entre que yo tenga que tomar todo eso para reducir un antioxidante segundo a segundo, o qué tal un millón de antioxidantes segundo a segundo, un millón. Ese es el avance científico que la comunidad científica europea o americana logran respaldar. Así que esta tecnología que nosotros queremos presentarles y que estamos de mantenerles largos se llama Protandim. Protandim es la activación NRF2. NRF2 es esto, hacer que mis células se enciendan. Si ustedes se imaginan un árbol de Navidad, cuando le prendemos un foquito y de repente los foquitos se empiezan a prender, imagínense que ustedes pudieran prender los focos internos de todas sus células, o de una gran parte de sus células. Porque esta tecnología resulta que a través de una, la única prueba que existe para validar que la tecnología hace lo que hace, se llama T-Bars, que es una prueba en células humanas sanas, en donde se demostró hace 14 años a través de un reportaje de televisión, no, todavía no te pases, por favor, Pau, que lograba reducir el estrés oxidativo de un 40% hasta un 70%. Entonces, bueno, ¿qué hace esta tecnología? Pues aquí dice, biohackear el código de envejecimiento y las enfermedades degenerativas. Nosotros somos pioneros en este nuevo concepto del biohackear. Y le sonará como a computadoras, ¿no? Hay gente que lo relaciona con algo negativo. Pues no, es justamente que yo pueda hackear el cuerpo, ¿no? Volver a resetear mi cuerpo para que yo pueda aumentar la expectativa de vida en un 7%. Pero Tandim, entonces, reduce el estrés oxidativo desde un 40% hasta un 70%. Y yo les diría, ¿quién no quisiera que los familiares que conocemos o nosotros mismos pudiéramos vivir un poquito más? Cuando yo les hablo a mi madre con Alzheimer, imagínense para mí la oportunidad de decir, le voy a ganar tiempo, tiempo, tiempo a todas las personas que conozco que quieran que tengan una mejor calidad de vida. Ahora sí, nos vamos a la siguiente. Entonces, bueno, pues estudios clínicos de la Universidad de Colorado, pues demostraron, como yo les decía, a través de un reportaje de televisión en donde llegaron a entrevistar a científicos de la Universidad de Colorado que habían escuchado, que habían logrado este avance científico y dijo, eso no es posible. No es posible que yo pueda revertir el envejecimiento celular y escuchen esto. Imagínense poder tener un nivel celular como cuando tenían 20 años, que sus células estén como cuando tenían 20 años. O sea, eso no es posible. Eso dijo John Quiñones, uno de los reporteros más importantes de la ABC en cadena nacional. Dijo, eso no es posible. Él fue uno de los que se sometió a esta prueba para evaluar cómo sus células sanas después de 30 días, pues regresaban a un nivel de oxidación como si tuviera 20 años. Así que hicieron una prueba en personas de 40 años, de 60 años y de 80 años y vieron cómo con una sola pastilla lograban revertir el envejecimiento celular como cuando tenían 20 años. ¿Ustedes se imaginan tener la energía, la vitalidad, el entusiasmo de cuando tenían esa edad? De verdad es impactante y es algo que hoy por hoy no, ya no es la voz de vendedor, ya no es la voz del locutor. Yo tengo 43 años, me acabo de hacer unas pruebas y no podía yo ni creer cómo estaba internamente. Ya hoy lo que es científicamente se puede validar y respaldar. Si nos vamos a la siguiente, Pau. Así que bueno, pues yo como empresaria, si decido poner mi nombre, mi tiempo y pues bueno, todo lo que he construido a lo largo de mi vida que es mi autoestima y por supuesto mi congruencia que ustedes saben que bueno, el ser congruente es uno de los puntos más importantes donde yo, pues rápidamente nos ganamos la confianza de las personas, no vamos construyendo confianza, pero en tres segundos la podemos perder. Entonces es muy importante cuando nosotros podemos demostrar que hay tecnología seria y estudios serios acerca de lo que yo estoy hablando. Entonces imagínense cuando tuvimos la oportunidad de revisar la cantidad de universidades alrededor del mundo, las más importantes en medicina, validando esa tecnología, dije wow, ya estamos hablando de ligas mayores. Hoy nosotros en este equipo que estamos compartiendo la información tenemos la fortuna de decir que tenemos la plataforma médica más importante integrando esta tecnología en su protocolo médico, restableciendo pacientes con condiciones de salud muy apremiantes, pero por supuesto todas aquellas personas que digamos un hoy quien se monte en prevenir en salud y no esperar a la enfermedad sin duda es una oportunidad única y esa es la información que tienen ustedes. No sé qué vayan a hacer con la información que se les comparta, pero sí es muy importante decirles que no hay que esperar a la enfermedad. Yo que hubiera querido que si yo hubiera sabido que mi madre era candidata a tener Alzheimer, yo hubiera prevenido el Alzheimer con esta tecnología. Entonces yo hoy que estoy haciendo pues biohackear mi cuerpo las tecnologías que nosotros tenemos a la vanguardia de esta empresa en biotecnología pues lo que busca es poder ayudar a las diferentes necesidades humanas y que simplemente con muy pequeñas cosas nosotros tengamos un estilo de vida 100% saludable. Piensen en cuántas personas podemos ayudar a reducir el estrés oxidativo y protandim NRF1 que va a ser reducir la disfunción mitocondrial. Mucha gente dirá ¿qué es eso de las mitocondrias? Igual que yo también dije ¿qué es eso de las mitocondrias? Bueno, pues tomé un tiempo en entenderlo pero no es más que la energía celular. Entonces si yo le doy a mi cuerpo energía a las células y a la vez producción antioxidantes que voy a tener células súper poderosas. De ahí esta compañía ha sido tan inteligente que dice lo segundo que tenemos que atender es el intestino. Hoy la medicina funcional y la genética ya está hablando que el intestino es nuestro segundo cerebro. Si nosotros tenemos en nuestra microbiota el intestino contaminado está ligado al cerebro está ligado al Alzheimer está ligado a la demencia semil a la esquizofrenia y en fin a todas las disfunciones neurológicas. Yo no sabía que el primer órgano en oxidarse es el cerebro. Imagínense. Entonces si yo tengo una tecnología que son probióticos la gente no está acostumbrada a tomar en serio el tema de tener limpio el intestino los probióticos son como bacterias saludables limpian el intestino y entonces eso se liga al cerebro y por lo tanto apoyamos a la función inmune apoyamos a la función cerebral saludable y a la salud del corazón. Por lo tanto otra tecnología también súper importante que mucha gente no está acostumbrada a consumir son los omegas. Yo sé que en España consumen muchísimo pescado el aceite de oliva que proviene de omegas pero hoy les voy a decir algo y esto se lo compartió yo a mi hermano que vive en España y que le encanta la comida y bueno creo que casi él vive para comer pues bueno los alimentos que nosotros recibimos no son suficientes para que nosotros podamos realmente darle al cuerpo lo que necesita para restablecerse. Entonces qué mejor que por eso existen tecnologías que hablan que si yo tengo un omega que me pueda dar la biodisponibilidad de mi cuerpo para aprovechar al máximo lo que yo necesito para que mi cerebro funcione y mi corazón funcione mejor sin duda yo no me lo iba a perder y les diría pues esa es la diferencia con ponerme algo en la cara si quieres vete a la siguiente con ponerme una mascarilla para atrás una mascarilla natural en la cara que bueno va a ser excelente pero cuando yo le añado tecnología va a ser que la penetración por supuesto en mi piel sea mejor así que esta compañía pues que siempre está a la vanguardia de lo que más se necesita para estar mejor y verse mejor resulta que la Universidad de Luciana Especialista en Cáncer de Piel cuando estudia lo que hacía la tecnología Proctanding de hacer que nuestras células se envejecieran más despacio dice que tal si tú desarrollas una tecnología que atienda al órgano más importante y más extenso que es la piel tú puedas biohackear la piel como saben el mercado de las cremas es súper extenso nosotros no competimos con el mundo de las cremas ni con el mundo de la suplementación yo les diría les gustan los suplementos pues síganselos tomando hay muchos que ya no necesitan o ninguno quieren cremas síganse tomando las cremas esto es activación NRF2 ustedes saben que el órgano que primero se asoma al sol es la nariz por eso el cáncer viene de la nariz y de ahí pues al cuerpo el segundo son las manos entonces hoy yo tengo la oportunidad de activar mi NRF2 en piel prevenir el cáncer de piel y biohackear el código de envejecimiento es una tecnología que además hablamos de salud es sin sulfato sin parabenos sin nitrito sin perfume sin petróleo hoy tenemos que cuidar no solo lo que comemos sino lo que nos juntamos el cuerpo se está contaminando ya hoy hay mayor conciencia de que la gente tiene que leer etiquetas que no podemos seguir en la sinergia de la vida yendo al súper y comprando lo que está ahí hay que leer etiquetas y les diré algo bien importante hay mucha gente que a veces me dice no pues no hay la cultura de la vida saludable pues bueno la excelente noticia de por qué tú estás aquí es porque hoy tenemos una gran responsabilidad y es compartirla al mundo que tiene que cambiar la forma como vivimos pensamos comemos y vemos la vida eso es lo que estamos haciendo generando cultura y si ustedes no se sienten que es un proyecto para ustedes piensen en cuántas personas sí podrían integrarse a este proyecto y que quieran generar la cultura de cambio donde realmente lo único que nosotros tenemos que hacer es compartir la información y acercar esta tecnología donde yo corrí como loca y dije quiero que muchísimas personas se puedan beneficiar de ella adelante Pau pues creo que por mi parte sería sería básicamente todo y yo les diría si esta tecnología les pareció importante les pareció interesante qué van a hacer con esta información no pueden quedarse callados y si es algo que ustedes consumirían recomendarían y ya pensaron en una lista interminable de personas que necesitan esto bueno pues escuchen la siguiente información en manos de Paola Reynoso que tengo el privilegio de trabajar muy cerquita de ella como una empresaria tan exitosa y de estar con Patti Lizama que está conectada desde Australia la verdad es que somos un equipo internacional maravilloso y en el cual imagínense la tecnología nos acerca tanto a la información como para poder pues desarrollar un proyecto económico tan importante y yo les diría tener familia en España viviendo una economía tan apremiante no solamente en México en España por supuesto y en el resto del mundo y donde podemos sin duda diversificar nuestros ingresos así que estuve encantada de compartir esta información y por supuesto vamos a compartirles más acerca de la tecnología para que puedan pues tener aún más de esto muchas gracias Paola no muchas gracias a ti Ana por compartirnos todo lo que desde antes ya sabías y que te has complementado de una manera increíble con toda esta información que estamos recibiendo todo el día y con este avance tecnológico tan importante que tenemos porque la oportunidad de darle una mejor calidad de vida a las personas es algo de verdad de verdad es un privilegio y me gustaría presentarles a Patti Lizama ella es una mexicana con estudios en negocios internacionales y que pues tan internacional le gustó todo el asunto que se fue por cuestiones de la vida a Inglaterra y ahí comenzó su negocio comenzó este proyecto el día de hoy se encuentra en Australia y realmente maneja un negocio a distancia pero a nivel internacional compartiendo esta información pues en muchísimas partes del mundo Patti ya estoy ya estoy perdón estoy mudo muchísimas gracias a todos por su tiempo sabemos que en España ahorita pues unos están la hora de la cena la hora de estar y bueno aquí en Australia son las 7 y media de la mañana me encanta esta bendición del tiempo en el que nosotros estamos viviendo que estamos podiendo ser testigos de una forma de vida que hace unos 5 años o 10 años hubiera sido impensable en esta llamada solamente tenemos 3 continentes de diferentes países entonces es una bendición yo les cuento un poquito de mí y cómo llegué yo cómo llegó esto a mi vida como bien dice Pao pues mi mi antecedente profesional son los negocios internacionales mi pasión es el emprendedurismo he desarrollado proyectos en diferentes industrias y he estado fuera de México ya por más casi 15 años diferentes lados ahorita antes de erradicar Australia estuve en Inglaterra ahí uno de los proyectos que para mí le dediqué mucho corazón y mucho y mucho de mí fue una importadora de ingredientes mexicanos fue algo que pues fue mi primer hijo siempre digo fue hasta que llegaron los hijos reales y bueno uno se da cuenta de que los negocios pues obviamente pues sabemos no sé quién de aquí comenta en los comentarios si eres empresario si tienes negocio propio si te estás en el comercio pero tú sabes que hoy en un negocio para que esté en una madurez necesita tener tal vez unos 20 años para poder establecerse pues bueno yo en esa fue mi realidad yo tenía 7 años en ese negocio cuando sucedió algo que me hizo darme cuenta de la situación real del 90% de los adultos en el mundo que fue cuando mi hijo menor nace a las 25 semanas con un derrame cerebral con septicemia estuvo hospitalizado por más de 3 meses y todo ese año fue para mí de mucha incertidumbre con su vida evidentemente ya se imaginarán lo que pasó con mi negocio Pau si les puedes poner el mudo por favor que luego me desconcentro un poquito de no te escuchamos Patti ponte tú por favor reactiva tu sonido ah ok 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 está bien entonces me di cuenta 12 a 2 que creen ustedes que le pasó a mi proyecto 12 meses que yo tuve que abocarme a la vida de mi hijo pues lo que era esperado en un negocio de 7 años no era suficiente maduro cuando yo era la cara de ese negocio pues empezó a venir abajo perdimos mucho dinero y bueno dos años después fue cuando yo vi la nutrigenómica honestamente si esto hubiese llegado conmigo justo cuando yo tenía la importadora tal vez no le hubiera ayudado la oportunidad como ustedes se la están dando ahorita de agarrar 41 horas de mi tiempo para ver algo nuevo pero por algo pasan las cosas y todos son bendiciones y después de la salud de mi hijo pues me di cuenta de la vulnerabilidad que tenemos todos los seres humanos en un minuto nos puede cambiar la vida la salud es el activo más grande que tenemos en muchos países la salud es un lujo porque no es pública y si es pública es muy mal servicio entonces yo te quiero preguntar a ti si lo que estás haciendo tú hoy te permite por cualquier imprevisto de vida de salud o de inseguridad o de lo que sea dejar de laborar 12 meses si tú puedes sostener eso si no puedes sostener eso mi segunda pregunta para ti es si haciendo lo que estás haciendo hoy en 5 años esta realidad puede cambiar y si la pregunta también es no pues yo te voy a decir que abras el corazón los ojos del corazón como yo lo hice hace 2 años y que veas esta oportunidad cuando yo escuché toda la información que ahorita Ana nos hizo el favor de compartirnos honestamente yo no entendí nada no soy profesional en la salud pero a mí me quedó claro una cita que leí de la universidad de Washington donde indica que este es el descubrimiento científico más extraordinario en la historia de la medicina preventiva y eso para mí fue lo que me hizo adentrarme a esta información y a recabar todas esas ver todas esas plataformas serias y reconocidas internacionales de validación científica externa que yo te invito a que lo hagas que no dejes esta información aquí que hagas lo que tengas que hacer yo me di 5 días para revisar todo y para darme cuenta lo que esto es y como emprendedora ahora yo te voy a hablar de lo que para mí es mi fuerte que es el emprendedurismo que son los negocios si hay alguien aquí repito que es empresario o tiene un negocio sabes tú y concuerdas conmigo que tener una información antes que todos tener un pionerismo es lo que te hace ser pues ahora sí que dar un vuelco a que algo pueda ser muy grande son los que tienen la ventaja ahorita estamos en una época real donde estamos en la economía cambia estamos en la economía donde se basa en la información y en la cibernética entonces antes de pasarme para ahí yo quisiera decirte y compartirte lo que a mí me encantó de la historia de esta empresa es que no inició como empresa inició como un desarrollo científico se vuelve un producto se pone en las farmacias en los GNC en los Walgreens en los CVS en Estados Unidos se vendió como cualquier suplemento y hasta que en el 2005 sale un reportaje de investigación de la ABC donde el reportero del que hizo mención Ana el John Quiñones se hace en vivo un análisis de sangre los resultados salen la gente se impactó y ese botecito azul pues obviamente las ventas suben a 5 millones de dólares pero ¿qué sucedió en el 2009? que la gente se había olvidado del programa de televisión y pues bueno las ventas estaban estancadas la empresa se da cuenta de cómo empieza a evolucionar la economía cómo empiezan a evolucionar el comercio y decide retirar las botellitas azules de las tiendas y cambia el modelo comercial a venta directa o comercio social y en menos de 5 años donde fue la economía más fuerte también justamente en Europa yo estaba esos años en Europa en Inglaterra le llaman el credit crunch donde fue una recesión muy fuerte pues en esos 5 años esta empresa de 5 millones llega a a incrementar sus ventas a más de 200 millones de dólares ¿qué sucedió ahí? la próxima Pau por favor sucedió pues algo obviamente bueno la historia es que la empresa después de que empieza se vuelve pública en ese tiempo empieza a a expandirse a países nuevos hoy tiene 8 patentes a nivel internacional de hecho me parece que ya creo que ya va para más pero bueno 8 patentes a nivel internacional y si nos estamos dando cuenta es que nos tenemos la ventaja así que la próxima Pau de que somos pues somos una generación afortunada somos una generación que estamos viendo cambios trascendentales en la historia de la medicina en la historia del comercio de la economía en la historia de las telecomunicaciones donde la ciencia es la base de todo lo que hacemos inevitablemente todo está evolucionando si antes evolucionaba todo a una velocidad diferente más lenta ahorita las cosas evolucionan en segundos o sea todo el tiempo hay un cambio y no algo que he aprendido yo en mi pues ahora sí que en mi vida profesional de negocios internacionales es que no te puedes quedar parado todo evoluciona y si te quedas parado empiezas a retroceder entonces aquí les repito estamos ahorita ¿qué pasa con la economía? que estamos en la base una economía donde la infraestructura y los y la mano de obra está fuera de la jugada la base de la economía es la información quien tiene la información y quien sabe expanderla más rápido ahora yo te quiero hablar de lo que es la nutrigenómica y eso es lo que yo vi eso es lo que a mí me quitó el sueño siete días después de que yo vi esta información espero que no te quite el sueño a ti tampoco pero si te lo quita qué bueno porque es que es para yo para estar viendo lo que esto me causó tanta emoción porque yo nunca había visto algo similar quiero que entiendas quiero poderte transmitir esta visión la nutrigenómica es la rama de la medicina que va a ser ya en unos en un par de años la manera como vamos a prevenir la salud conocemos dos categorías suplementación y activa y medicación estamos hablando de una introducción de una nueva categoría que es la activación que es ya es ya no es una tendencia es una realidad es cómo vamos a poder modificar nuestra expresión genética a través de componentes naturales protandin es el ícono de la nutrigenómica porque es el ícono porque es el primero o sea a las todas las universidades a las organizaciones no les importa el nombre protandin pero les importa lo que sucede cuando activas esas células y por eso se vuelve el ícono y yo te quiero preguntar a ti la nutrigenómica es una sombrilla que va a exceder 17 billones de dólares en los próximos tres años ¿qué porcentaje tú crees que va a representar el ícono y la empresa líder y pionera? lo que te digo cuando te digo sombrilla es que ponte mucha atención a estos términos nrf2 nutrigenómica porque son términos que los vas a escuchar en todos lados hace 60 años cuando hablamos del probiótico nos hubieran dicho con cara de what esto es lo que está sucediendo pero es un fenómeno que ya está aquí es un fenómeno que ya es una bomba que ya detonó es un tsunami le digo yo la nutrigenómica es un tsunami van a haber muchas marcas muchos productos ¿qué porcentaje de ese tsunami de esa sombrilla puede representar la empresa líder y pionera? y eso fue lo que me quitó el sueño a mí porque yo sé lo que es pionerismo y te digo tú al estar viendo esta información hoy en España yo la vi hace 3 años y fui la fundadora de Reino Unido y pues obviamente eso también me dio mucho poder abrir un mercado de posibilidades como Paola lo fue en México ¿no? entonces no es fácil no lo es pero mejor que llegar a algo que ya esté sí o sea eres pionero y estamos subiéndonos a una ola en una tabla que es la más sólida porque es la primera entonces ¿qué porcentaje de ese tsunami puede representar la nutrigenómica? hablamos de lo que son las tendencias a ver la siguiente Pau Netflix si regresamos otra vez a cómo la economía cómo la vida va evolucionando pues Netflix Airbnb Uber ¿de dónde creen que nacen el Uber y el Airbnb son modelos que nacen del comercio social? es ya las telecomunas el mundo es chico ahorita yo estoy en Australia estoy hablando con gente de hecho creo que ya vi a un amigo que está aquí también en Australia conmigo pero hay mucha gente de España México Estados Unidos o sea esto no hubiera sido posible hace cinco años me recuerdo que en México hablar de un estado a otro nos costaba cinco pesos el minuto que no sé en euros tal vez 25 euros centavos de euro el minuto entonces el mundo evoluciona perdón ponerles este video si nos permiten ay claro claro pensé que era así permíteme si hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine Booking tiene en jaque a las agencias de turismo Google inutilizó a las páginas amarillas Airbnb está temorizando a los dueños de los hoteles Whatsapp amenaza a operadores de telefonía fija y celular las redes sociales a los medios de comunicación Uber a los taxistas OLX está acabando con los avisos clasificados los smartphones condenaron a las casas de fotografía Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos Tesla pone en duda el futuro de las automotrices el email complicó a los correos postales Waze acabó con los GPS Original y NewBank amenazan al sistema bancario tradicional la nube hace cada vez más inútiles a los pendrives YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión Facebook está matando a los portales de contenido Tinder y similares quita mercado a las discotecas Wikipedia mató los diccionarios y enciclopedias ¿cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? te sugiero que te arrepientes diariamente para continuar en este juego llamado vida siempre yendo para adelante no porque detrás venga gente sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja ¿qué opinan amigos? ¿qué tal? ¿qué tal? este video creo que lo dice todo a mí me emociona y me enchina la piel que somos la primera generación en el mundo en donde estamos construyendo organizaciones internacionales con un aparato tan chiquito que cabe en la bolsa de tu bolsa de mano o en tu pantalón eso es lo que tenemos cuando yo decidí voltear a ver esto y darme la oportunidad les puedo decir que en menos de un año logré lo que no había yo logrado monetariamente bueno como el costo como ingresos en un negocio en mi negocio tradicional en la importación o sea ¿qué te quiero decir con esto? la ventaja la ventaja y la bendición de tener una información antes de las masas y de tener la oportunidad de expandirla exponencialmente yo ahorita hablo todos los días con tres continentes todos los días mínimo cinco llamadas entonces esto hubiera sido imposible hace unos años tenemos una ventaja tenemos una bendición de poder ser testigos de todo cómo está evolucionando el mundo ¿qué vas a hacer tú? y así como evoluciona la tecnología así como evoluciona la economía también evoluciona la salud ¿qué tan lejos quieres llevar esto? esta empresa está pronosticada a llegar a tres billones de dólares en los próximos doce meses ¿qué tanto quieres tú para ser parte de esto? ¿qué tanto nosotros tenemos la oportunidad de poder ser socios de ese pionerismo no de una empresa sino de un tsunami llamado nutrigenómica aquí están unos números de en promedio mensual cuánto se pudiese lograr bajita la mano haciendo esto de medio tiempo que fue para mí fue una obligación moral compartirlo ¿por qué? porque a mi hijo le cambió la vida mi hijo tuvo una condición crónica pulmonar después de haber tenido ventilación por tres meses le destrozó la primera capa pulmonar sus primeros tres años de vida fueron de médicos hospitales y mi hijo tiene ya dos años y medio que no tiene ni siquiera un catarro ¿ustedes creen que no tengo el compromiso moral de compartir? pero si además puedo monetizar por compartir ¿a quién le dice que no a esa oportunidad? ¿no? entonces aquí ustedes pueden ver en la tercera columna el cuánto es pero bueno el tiempo esto es algo que a mí me perdón esto es algo que a mí realmente me apasiona y fue lo que a mí me hizo ver esto no solamente como una opción de optimizar mi salud posteriormente la de mi hijo la de mis papás la de tanta gente ahorita hoy todas las empresas tienen una S una curva S de crecimiento cuando es en la parte de abajo es la parte de la fundación la parte del pionerismo cuando la empresa llega a una masa crítica ¿qué significa masa crítica? cuando la empresa supera el medio billón de dólares en ventas cuando el 10% de las personas que están activamente desarrollando el crecimiento de dicha empresa cuando el 10% de esas personas logran el 80% del crecimiento viene una ola de momentum donde ese 10% viene un impulso ¿sí? cuando la empresa supera los 2 billones de dólares ya viene un proceso de estabilización el momentum ya pasó se puede tomar ventaja claro pero crecer es como que yo te diga ahorita vamos a comprar acciones en Facebook too late en Uber vamos a hablar de Uber Uber es una empresa que en 5 años llegó a 52 billones de dólares o sea tal vez hace 5 años hubiera estado genial comprar acciones de Uber ahorita ya es tarde Lyft no sé si ustedes en España conocen Lyft es la competencia de Uber fíjate hablando de lo que son los tsunamis hablando de la nutrigenómica vamos a hablar de los taxes en aplicaciones Lyft ahorita tiene 3 años ya tiene 15 billones de dólares Uber 52 o sea se dan cuenta la diferencia 15 billones es buenísimo pero Uber fue tú cuando hablas y pides un taxi por aplicación no vas a decir voy a pedir un Lyft voy a pedir un Uber aunque pidas un Lyft o sea ese es el poder de posicionarte en algo que viene grande y no estoy hablando de una marca no estoy hablando de un producto estoy hablando de una industria que se llama nutrigenómica entonces aquí tenemos dos tsunamis el tsunami de la nutrigenómica y el tiempo de la empresa en el que está LifeVantage y yo quiero a ustedes que están en España me imagino que muchos han conocido la empresa Newskin Newskin es una excelente empresa quiero contarte cómo fue la historia de Newskin en esta etapa de crecimiento para que luego te pueda yo comparar la etapa en la que está LifeVantage que tiene un crecimiento muy similar al que tuvo Newskin Newskin en el 89 vendía 4 millones de dólares al mes 3% de las personas que conformaban la empresa estaban logrando ese momento acuérdate que cuando llegas al 10% de distribuidores es cuando viene esa masa crítica es cuando llega ese momento en el 89 Newskin estaba en 10 países Newskin 24 meses después pasó de 4 millones a 52 millones de dólares 24 meses después Newskin es una empresa también de biotecnología es una empresa pública y las personas líderes con visión las personas visionarias que estaban en ese momento que fueron parte de ese 10% su ingreso se multiplicó de 5 mil dólares al mes a más de 100 mil dólares ¿por qué? porque no es lo mismo tener un porcentaje de una empresa que venda 4 millones 92 millones de dólares al mes ¿estás de acuerdo conmigo? ahora vamos a hablar de LifeVantage LifeVantage hoy ¿dónde está LifeVantage? LifeVantage es una empresa de tecnología es una empresa pública que ya nos contó Pau LifeVantage en el 2018 venta mensual 3.4 millones de dólares hace 6 meses ojo pon atención en esto hace 6 meses el promedio de los distribuidores que estaban generando ese momento era de 2.6 hoy hoy 6 meses después es del 6% por eso te estoy diciendo tenemos una oportunidad de que en los próximos 12 18 meses se llega a esta masa crítica vamos a hacer 10 mil estamos hablando que somos 90 mil personas en el mundo activos con visión generando este movimiento pero no vamos esta ventana se está cerrando estamos ya en 21 países y ahora algo que a mí como empresaria yo vi es que el 80% de las ventas de esta empresa es de consumidores que se me hace una bendición no es de gente que está distribuyendo y está tratando de ver como no es de consumidores tenemos un producto señores ¿ustedes creen que yo le voy a dejar de dar esto a mi hijo? cuando yo era la mamá más estresada que estaba yo hasta que mi hijo se va al hospital con un pulmón colapsado con una infección muy grande y tenía 2 años y medio yo no sabía si esto le iba a funcionar o no gracias a Dios que decidí dárselo cuando veo que mi papá tiene osteoartritis yo en mi vida que no tenía nada de energía porque no dormía el insomnio era un problema muy severo en mi vida entonces pero así veo miles de personas miles que no tienen absolutamente nada que ver con esta empresa monetariamente hablando pero que no dejan de activarse porque están viendo una optimización en su salud Ana la reservada lo dijo su mamá tiene Alzheimer no pudo darle esto a tiempo a su mamá pero ella sabe que tiene la carga genética de Alzheimer hola ¿Se cortó Pati o nada más? No, ok. Se cortó Pati y Pati. Ok. No pasa nada. Pues le sigo yo contando a eso que se refiere Pati. Perdón, perdón, chicos. Escoquísima. Entonces, imagínense la retención que tenemos. ¿Sí? O sea, más que la retención, tenemos una obligación moral de compartir. Tenemos una obligación porque estamos viendo cómo esto está optimizando la salud de tantas personas. Hay personas que, como dijo Ana, van a querer beneficiarse de esto de salud. Sí, pero van a haber visionarios. A lo mejor esto no te resuena como proyecto B. Pero te repito, si no tienes un plan B, búscalo. Porque yo 12 meses mi negocio se vino de pique. Perdimos el depósito en esta casa. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de salud de mi hijo. Entonces, yo te urjo a que busques un plan B. Es una excelente oportunidad que tú seas el pionero de España. Yo fui pionera del Reino Unido. España está a la vanguardia con la nutrigenómica, con la epigenética. Y ustedes tienen hoy el ícono, el ícono de la epigenética en su país entrando. ¿Qué van a hacer ustedes con esta información? ¿Sí? Ahora la siguiente, mi Pau. Sí, bueno. Aquí vemos cómo es, cómo la curva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, chicos? Hablar de esto. A mí me pagan por hablar de esto y por las personas que estén en mi organización y compran el Protan. Y si tenemos una retención de un 40% al mes de un producto nada más, sin contar los demás. O sea, ¿cuántas personas tienes en tu Facebook hoy? ¿Cuántos amigos? Eso hubiera sido imposible hace 10 años. El comercio social, honestamente, yo lo tenía con un concepto muy diferente. Yo, empresaria, vender por catálogo. O sea, ¿cómo? Gracias a Dios, mi arrogancia fue muy lastimada con esa situación con mi hijo, que me dio la humildad para ver una opción B. Y ahora tengo un negocio internacional en cuatro países, lo he dicho en cinco, desarrollando uno ahorita que está aquí, Lore. Entonces, o sea, y que lo estoy haciendo desde mi teléfono, desde mi casa. Cuando yo con la importadora tenía que estar viendo proveedores aquí, por allá, el estrés, los contenedores, los restaurantes, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Compartir. Hoy el poder lo tiene, la persona que tiene la información, tic, tú ya la tienes. Tú ya tienes la información hoy. Segundo, la persona que sabe exponencializar y difundir esa información. Tenemos las redes sociales. ¿Cuántos amigos tienes en tus redes sociales? Una persona en promedio que no es muy social en redes sociales, tiene 100 personas. Una persona, no promedio. Una persona en promedio tiene como 400, 500. Una persona cero social, cero tecnológica, 100. ¿Cuántos amigos tiene cada uno de esos 100? Y de esos 100, ¿estás hablando que tú puedes tener una red de 10 mil, un millón de personas? Déjate que luego resuenas con personas que no has conocido físicamente. Yo te puedo decir que el 80% de mi equipo físicamente no los conozco, pero que trabajo yo de esta manera. Entonces, hoy podemos expandirnos. Estamos ahorita en una época en el mundo en que no te puedes dar el lujo de tener tu economía en una misma canasta, en un mismo país. Y estas plataformas cibernéticas nos permiten desarrollarnos y expandirnos a nivel mundial. Porque son nuestros socios gestores. Esta es la diferencia que yo siempre me encanta decir. ¿Cuál es la diferencia entre emprendedor e intraemprendedor? Fui emprendedora toda mi vida, pero yo ponía mi cuello en la guillotina. Tenía que hacer lo que no me gustaba. Ahora, intraemprendedor es que tengo un socio gestor. Yo no me preocupo por qué mi clienta de Holanda, ¿cómo le va a llegar el protanin? O cobrarle, que me caiga re mal, cobrar. Ella compra. A mí me pagan en Australia. Lo mismo con México o Hong Kong o Inglaterra. O sea, yo nada más tengo que ponerle información y las personas directamente consumen. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Generar esos círculos de consumidores, esos círculos de gente visionaria. Ustedes en España pueden ser los que pueden llevar el país de España a otro lado. Vemos a Paola, Ana, que son pioneras en México. Unas líderes de un país que no tenían ellas cero experiencia en comercio social, ni siquiera en comercio tradicional. Y miren dónde están, porque fueron pioneras y tomaron acción en una información y las hubieron difundir inteligentemente, aliándose a la tecnología. Entonces, si quieres ser socio de ese tsunami que se llama Nutrigenómica, ¿cómo lo vas a hacer? Con un crecimiento de un círculo de 100 mil dólares al mes en una organización mundial. Estás hablando de 250 familias. Te repito, ¿cuántos amigos tienes en Facebook? ¿Cuántos amigos tienen todos? O sea, amigos de los amigos. Tú tienes un porcentaje de las ventas globales, lo que se vende en Taiwán, en Nueva Zelanda, en China, en Hong Kong, en Dominicana, en México, Canadá, etcétera, etcétera. Entonces, es más o menos. Pero esto la persona que te invitó te puede explicar más a fondo, si es algo que te resuena. Y por último, ya para cerrar, obviamente tenemos muchísimos incentivos para cerrar. Te quiero decir cómo hacerte, hay dos maneras de tú beneficiarte de esto. Así que la anterior, Paola, como cliente. En España, ustedes tienen la posibilidad de comprar un paquete de productos y poder tenerlos en casa y poder tener ya la llave a una franquicia internacional. Honestamente, el negocio más barato que yo tuve fue un puesto de tacos en Inglaterra, 10,000 dólares, 10,000 libras, ponerlo. Cuando yo vi 1,271 euros, pues la neta es que no se me hizo mucho, me imagino algo más grande. No significa que lo tenía, pero bueno, dije, yo quiero probar todo. Gracias a Dios lo hice. Te voy a decir por qué. Porque gracias a que yo tuve un paquete, mi papá, mi mamá, mi marido, mis amigas en mi alrededor, tuvieron que beneficiarse. Mi hijo cuatro meses después. Y hoy, gente que yo no conozco, he visto cómo se ha beneficiado. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera dicho, yo solita lo voy a probar? Yo tenía una vida relativamente saludable, comía bien, hacía mucho ejercicio. Físicamente, no sentí nada hasta el cuarto mes. Tal vez al tercero hubiera dicho, ay, no siento nada, pero el cuarto mes que empecé a dormir 7 horas corridas, cuando dormía 4 horas cortadas o nada. Entonces, hoy, la decisión que yo tomé de decir, no pierdo nada, porque está diseñado a que tú con ese producto, este es un negocio, esta es una membresía, no es nada. Tú compras un paquete de productos, tienes la opción de que sí, obviamente, se lo puede dar a tu familia o se lo puedes vender a tus amigos para que ellos prueben. Y tú ahí recuperas una inversión y vas a recuperar de hecho más, porque esos paquetes obviamente tienen descuento. Pero también tú vas a generar un ingreso por cada persona, creo que son 385 euros, por cada persona que se afilie contigo en un paquete mayor. Entonces, yo de esta manera, en cuatro semanas recuperé mi inversión. De hecho, no gané dinero, no solo la recuperé, sino la gané, no la dupliqué, pero sí gané como un 25% más de mi inversión. Pero hay gente que, como lo hicieron en México, porque en México empezaban así, solo con este paquete mayor, acomodaban el producto, decían su círculo de clientes o de socios y duplicaban su dinero. Entonces, este modelo está para que dupliquen. No le viene un solo riesgo porque tienes un producto, tienes tu círculo cercano a que empiecen a activarse y empiecen a formarse historias. Detrás de cada historia, detrás de cada botecito azul, hay una historia. Entonces, son muchísimas historias las que vas a construir. De verdad te digo, esto no tiene nada de riesgo. Mi plan de salida, si era algo que no, no me resonaba después, no pasa nada. Simplemente, si no me gusta el producto, lo dejo consumir. Si no me gusta el proyecto, no hablo de él. No pasa nada. No es como cerrar un negocio tradicional que tienes que ir a los proveedores, a los contadores, y bla, 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 bla. Entonces, pues bueno, yo quiero preguntarte a ti qué vas a hacer con esta información. Te invito a que investigues te invito a que no lo eches en saco roto. Así que la próxima, Pau. Te puedo decir que hay dos tipos de miedo. El miedo a lo nuevo, el miedo a lo hubiera. De verdad deseo que, en tu caso, el miedo a lo hubiera sea más fuerte que el miedo a lo nuevo. Porque el miedo a lo hubiera te lo llevas a la tumba. Que las decisiones que tú tomes hoy van a afectar a gente que hoy tú no conoces. Gracias a esa decisión que yo tomé hace tres años, hoy gente que nunca hubiera conocido puede tener una calidad de vida porque pudieron, ahora sí que, reducir la inflamación con condiciones muy fuertes como artritis, como migrañas, fibromalgia, gente que no hubiera yo conocido. Entonces, una decisión que tú tomes hoy va a afectar, la que sea, no solamente en esto, va a afectar a gente que tú hoy no conoces. Sé muy responsable con lo que decidas. Y si no tienes un plan B, búscalo. Porque no quieres estar en una posición como la que yo me encontré hace cinco años. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Pau, por el espacio y que tengan una excelente noche. Gracias a ti, gracias a Ana, gracias a todos los que te conectaron. Yo de verdad, solo quiero repetirles lo que mencioné hace rato, que es casi diferente a las personas que conocen de ellas y qué hacen con la información. La realidad es que pues estamos aquí frente al tsunami de la nutrigenómica, siendo los pioneros, como compañía, siendo los pioneros en tecnología y teniendo esto en nuestras manos, qué pasa si hoy le cuentas a alguien y le cambias la vida. Así que, pues, los invito a que se pongan en contacto con la persona que seguramente tiene una gran estima por ustedes porque les quiso contar algo y si ustedes tomaran una decisión que sería compartir y compartir esto, pues, se convertirían en los pioneros de España, no solo de España, sino de Europa y de muchos otros países que iremos abriendo poco a poco, así como nos tocó a nosotros abrir el nuestro y que, pues, nos ha cambiado la vida significativamente. Yo de estar en un corporativo trabajando ocho, ocho, nueve, diez horas, dejando que mis hijos fueran educados por alguien a trabajar desde mi casa, con un ingreso muy, muy importante para mi hogar y para mi familia, compartiéndolo con muchísima gente que está haciendo exactamente lo mismo porque, en parte, estamos cansados de cambiar tiempo por dinero y aparte esta obligación moral, como dice, la tenemos, lo que ha cambiado nuestras vidas no ha sido solo en la parte económica, ha sido de salud de una manera muy, muy significativa. Les agradezco muchísimo, estoy súper emocionada, de verdad que estamos muy, muy emocionados, estábamos esperando este momento del pre-lanzamiento de nuestra compañía en España porque sabemos que tenemos mucha gente que conocemos allá, que tenemos primos, que tenemos familia, que tenemos amigos, tenemos, de hecho, amigos mexicanos que viven allá y que, pues, estábamos esperando poder compartirles con ustedes lo que nosotros estamos viviendo aquí, lo que llevamos unos añitos viviendo aquí en México y hoy es el pre-lanzamiento de Life and Touch en España. Así que, pues, qué emoción, gracias, gracias a a todos nuestros socios por haber tenido el valor de compartirle a todos ustedes esta información que sin duda está cambiando muchas vidas y, pues, nada, esperamos, pues, ¿por qué no? En un futuro muy cercano poder trabajar con ustedes y poder ir yo hackeando vidas en Europa, en otro continente. por mi parte sería todo y, pues, sí los invitaría de verdad a que se pusieran de acuerdo. Vamos a tener de todos modos más pláticas, más dudas. Si tienen más dudas, con muchísimo gusto nos podemos juntar. La única diferencia que tenemos es que tenemos un poquito más de experiencia en este tema, tanto en la tecnología como en el proyecto y que podemos explicarles, pues, cualquiera de sus dudas. Pues, muchas gracias. Esperamos verlos muy pronto a través de la tecnología ahorita que nos acerca y nos une continente tras continente. Muchas gracias. No, muchas gracias que tenemos desde España. Pues, si tienen alguna duda, alguna pregunta, de verdad, si quieren, en este momento podemos quitarnos el micrófono, podemos en el chat preguntar de verdad que es un proyecto que va a tocar la vida de muchas personas y que vamos a seguir tocando la vida de muchas personas y abriendo países y abriendo comunidades y creando equipos y creando biohackeando, biohackeando la vida de muchas personas. pues, me despido, les pido por favor que se pongan en contacto con la persona que les invitó y pues estoy a sus órdenes, soy Paula Reynoso, gracias a todos los que se conectaron. Buenas noches España, buenas tardes México. Gracias. 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 Gracias.